Programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela Blue Island Investment Group Protección de capitales con altos rendimientos Ex-Officers Ubicada en Downtown Doral Barbecue 58 Our Grill, Our Rule Hola mundo, en este viernes recibo al Coronel de las Fuerzas Armadas de Venezuela Isidro Echan Pérez Villalobos De la organización Caribe ¿Cómo está Coronel? Muy bien Carla, ¿cómo te vas? Muy bueno, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Estamos bien y hay muchos temas que queremos conversar Porque yo entiendo que es una organización de venezolanos en el exilio Pero también dentro de Venezuela, Coronel Y ayer nos decía un analista Y quisiera su percepción para comenzar por allí Que si se daba un referendo revocatorio Ahora hay muchos comentarios adversos Unos dicen que para qué, si Maduro es un usurpador ¿Cómo se le reconocería? Otros dicen que hay que intentarlo todo Pero bueno, supongamos que al final las fuerzas políticas Se ponen de acuerdo para llevar adelante un referendo Este analista decía que las fuerzas armadas dentro del país Estarían dispuestas a hacerlo cumplir Si Maduro lo resulta perdedor ¿Usted qué piensa sobre ese comentario? Pues yo creo que no Lo primero que tenemos que tener claridad Es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Es una estructura degradada, moral, ética y profesionalmente Esa es una estructura pseudo militar en este momento ¿Verdad? Que simplemente es un órgano O una estructura que conforma la estructura criminal En este momento el Estado venezolano La Fuerza Armada Nacional Bolivariana No es más que un coordinador operacional Y un coordinador logístico De las estructuras criminales transnacionales Que conforman el aparato del Estado venezolano Si esto es así Y si esta es la definición correcta Del cual estamos seguros Pues obviamente que esa estructura Seguro militar Vuelvo y repito Pues mal que bien Vaya a apoyar un proceso político Democrático de un revocatorio Entonces usted no está esperando nada de la Fuerza Armada No, no Mira Carla Un pensador militar Teórico militar De la ciencia y del arte militar Menciona Tiene una idea muy clara al respecto Lo primero Y yo la traslado a los términos políticos Lo primero que debe tener Un líder político O un líder militar Es tener claridad conceptual Del conflicto En que se está librando Entonces lo primero que tenemos que saber Es la naturaleza Que en este momento Del conflicto histórico Que está viviendo Venezuela Entonces lo primero es definir Cómo nosotros Si nosotros sabemos Hemos definido Que el Estado venezolano Es una confederación De estructuras criminales Transnacionales Adosado en ese aparato de Estado ¿Verdad? Donde están las estructuras En una primera línea Están las estructuras De los colectivos armados De las megabandas De los pranes Están las FARC El ELN El Hezbollah El Hamas Y una gran sombrilla estratégica Que tenemos pues Rusia China E Irán Y el vértice Político Estratégico El centro de gravedad De esta estructura Criminal Transnacional Pues la Habana Es Cuba El centro de gravedad De esto ¿Y qué dicen? Usted dice que la organización Caribe tiene Militantes Fuera del país Y dentro del país Y quienes están dentro del país ¿A qué están dispuestos entonces? No están ¿Son activos O están dentro de las Fuerzas Armadas O están retirados Y a qué están dispuestos? Te puedo acercar La calle De los dos Tenemos la organización Caribe Somos Somos una organización De venezolanos En el exterior Y en Venezuela En Venezuela Hay No solamente son militares En Venezuela Hay oficiales Retirados Y hay oficiales activos Que tú sabes Pues obviamente Yo no te puedo decir ahorita Por razones ópticas Pero hay oficiales Que están en esto Y que Y que simplemente Yo quiero dejarte muy claro A los oyentes Y a ti Carla Y al pueblo venezolano Nuestra organización No estamos inventando Unos loquitos por allá Haciendo Jugando Jugando A los soldaditos de guerra No Somos una organización Que estamos planteando Ideas Un conjunto de ideas Al pueblo venezolano ¿Cuál es la idea más importante? Porque hay quienes están planteando Como usted Que esto es una estructura criminal Y se pierde el tiempo Si se sientan con él en México O si se plantea un revocatorio Porque él siempre tiene el control De la constitución O tiene el control de las armas O tiene el control De la decisión final Del CNE Lo más importante El árbitro Entonces La pregunta es Si esta Si priva Para muchos Entre ellos usted Que hay que desalojar a Maduro Ayer Desde Venezuela Un periodista decía Bueno Vengan a desalojarlo Porque mientras tanto Nosotros tenemos que recurrir A lo que está en la constitución ¿Qué le respondería? Claro Primero que no hay salida La primera Voy a tu pregunta inicial ¿Qué estamos proponiendo nosotros? ¿Cuál es este conjunto de ideas? Y tú que hablas de la negociación política Que está en Esa tal negociación política De México De esa ronda de Mira Nosotros estamos proponiendo Que todas las opciones Deben estar sobre la mesa Así Como plantean La negociación política Así como países Plantean Y apoyan Esa negociación política Nosotros planteamos Sí Así como toman eso Pues nosotros debemos Proponemos Que debe ser planteada Todo un rango de acciones Que vayan Desde esa negociación política Que vayan Que pasen por la coacción política Por la coacción económica Internacional Y que se contemple Que en algún momento Habrá la necesidad De conformar De estructurar Una fuerza militar Multinacional Legítima Porque ya Venezuela Sola no puede salir de esto Vuelvo a la definición Si estamos claros Que nos enfrentamos A una confederación De estructuras criminales Y el término confederación Confederación No es simplemente Retórico Está bien pensado Una cosa es una federación Una cosa es una república No voy a explicar Es una confederación De estructuras Donde Una suerte de pactos Y en este caso Es un pacto entre criminales Entonces Carla Si hay definición clara ¿Cómo tú vas a negociar Políticamente con criminales? Pero ustedes estarían dispuestos A formar parte De esa fuerza multinacional Militar De la que habla Estaríamos no Es que estamos dispuestos A formar parte De una estructura Militar Multinacional Legítima Obviamente Nosotros sabemos Esto no es que se hace De un día para otro Como hablando en términos Venezolanos Esto no es soplar y hacer botella Esto se debe Se debe plantear Primero en el ámbito Político Estratégico Internacional Ante organizaciones Internacionales Que es lo que nosotros Estamos haciendo Proponiéndole Simplemente un conjunto Ideas Señores Concierto Internacional Sepan Que esta opción Debe ser considerada No más Sabemos que es uno De un día para otro Llegará algún momento Carla En que el hemisferio Americano Y el mundo Se tendrá que dar cuenta Que estos criminales Habrá que enfrentarlos En sus propios términos Con la fuerza De las armas Y de la ley Voy a hacer una pausa Coronel Voy a hacer una pausa Pero regreso con usted En unos segundos Ya volvemos Quédense allí con nosotros Antes de estos mensajes Importantes de publicidad Voy a hacerles una recomendación Si tienen un capital Y quieren resguardarlo En estos momentos De incertidumbre Económica Por ejemplo En Estados Unidos Increíble hablar de eso En Estados Unidos Escasez Inflación Nunca antes vista Por lo menos En las tres últimas décadas Todos estos tropiezos Con lo que tiene que ver Con la cadena de suministro En fin Estamos viendo Que el dinero se desvanece Y hay quienes Plantean Que lo mejor Sigue siendo Una inversión Inmobiliaria Y por eso Se habla De invertir No en la Florida Quizás porque está muy costoso Todo está subiendo También el precio De las casas Ellos han mirado Hacia Maryland Baltimore Donde hay Una calificación Como del mejor Mercado de renta De los Estados Unidos Por eso allí Le pueden ubicar Una vivienda Que sea de bajo costo Una vivienda Que se puede remodelar Si usted lo requiere Que además Le pueden buscar A los inquilinos Se la pueden administrar Y luego le van a decir Si es el perfecto momento Para venderla o no De acuerdo A lo que ellos crean Conveniente en el mercado Escríbales a info Arroba BlueIslandInvestmentGroup.com O comuníquese por el 407-458-9667 El Instagram es Arroba BlueIslandInvestmentGroup Y también con ellos Descubra un nuevo Mercado inmobiliario Los invito también A conocer Gran Pollo Este restaurante Para disfrutar En familia Del sabor venezolano Ofrecen el pollo En brasa Más delicioso También tienen degustaciones Que los transportan A nuestra Venezuela Porque tienen Las arepitas con nata La yuca frita Las cachapas Los patacones Los pequeños El cochino frito Muchísimo más Y les recomiendo No perderse El happy hour De bebidas Con la super selección De vinos y de cocteles Sangría La margarita El coco loco La piña colada Y Gran Pollo Está en el 7890 Del Northwest 52 calles De la ciudad De Doral También puede llamar Al 786-313-3299 Pregunte por sus Exquisitos platillos Gran Pollo Los espera Con sabor a Venezuela